En el White Glove de Las Vegas se jugaba una carrera El Simón de California venía de ganarle a fieras El indio no era dejado, también volaba en la tierra El Simón fue favorito, soltaron la paja enfrente de la Unión Americana Lo seguía... ¡Vámonos papancha! ¡Vámonos papancha! ¡Vámonos papancha! ¡¡Milaŋ papancha! ¡Milaŋ papancha! Kiko, Miranda y el Yuno traían unos billetitos La chica, José y la Pavi también eran del equipo Tapaban lo que podían, el indio no era de ricos La gente estaba nerviosa, según vos ya habían contado El simón desde las puertas y el indio venían soltando Sus patitas y el terreno, nomás lo venían rozando Esos hermanos de Dios, por un hogarito grande, por el ozullo Abel Ramírez el fuerte, al simón veña bajando El indio en cada brinquito, más ventaja iba sacando Guillermo Suárez la vara, nomás se la iba enseñando Con don Josef y a la raya, la gente está festejando Del agua trae el cometa, de unos compás de Durango El indio ganó en Las Vegas, al simón con varios largos Las cosas que a veces pasan, en el mundo de los cuacos Al indio lo habían vendido, en un claim muy barato Los mismos que lo vendieron, ahora lo estaban pagando ¡Suscríbete al canal!